Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 40 y en esta ocasión Kidai Assassin nos enfrentamos a Savage Squad Bueno, como ustedes saben, esta alianza consecutivamente ha estado en Masters Por lo tanto, nosotros no hemos estado muy finos en esta temporada Entonces, teníamos que hacer una muy buena guerra si queremos todavía competir por el podium Y bueno, en la sección 1 nos tocaba el camino 9 Nos pusieron a Void, nos banearon a Cosmigo Rider y Kimpin y Kitty Entonces, Shang-Chi es una muy buena opción para bajarse a Void aquí Entonces, sí, como ustedes ya me han visto bajarlo, no hay mucho que explicar Ya saben que Shang-Chi tiene su habilidad de purificar Por lo tanto, es cuestión nada más de saber timear bien y saber cuándo utilizar las habilidades Y bueno, bajamos ese Void sin problema alguno Súper sencillo, sin problema bajamos a ese Void Y ahora teníamos que ponernos Maestrías Suicidas Porque no quería arriesgar la siguiente pelea Me tocaba bajarme a un Weapon X Rango 4 y pues ustedes saben, mi Nimrod en esta cuenta lo tenemos solamente en rango 3 Entonces, estaba bien potenciado, por lo tanto, nada más tenía yo que cargar mis 10 armaduras Esperar a que cambie al modo naranja, así le llamo yo Y tirar mi Especial 2 antes de que consiga la rango Y bueno, ese Especial 2 fue más que suficiente para poder bajarnos a ese Weapon X Cuestión de 20 segunditos Súper sencillo Ahora sí, cambiamos Maestrías, amigos Porque nos tocaba bajarnos a Mantin Parece ser que como si no hubiera cambiado Maestrías ahí Pero cambié, hice un corte obviamente Y ahora teníamos que bajarnos a este Mantin con Doctor Doom Doctor Doom no es la mejor opción Porque dependes un poco de la suerte en esta pelea ¿Por qué digo suerte? Porque dependes de que no te deje tantas cargas Esas ventajas amarillas que al final las convierte en veneno Y vaya, vaya, vaya que esta pelea se complicó, amigos Vean nada más, perdí dos golpes del indestructible Entonces dije, bueno, me queda un golpe Vamos a tirar el Especial 3 Tratar de hacer el ciclo de Doom Robarle poder y tirarle el Especial 1 Pero no contaba con que me iba a anular la furia, ¿ok? Eso porque pues él puede anular igual ventajas Por lo tanto, vieron, me anuló la furia Y yo así de que, demonios Mi Especial 2 no va a hacerle tanto daño Y vean nada más, perdón, como estoy perdiendo cargas Eh, perdón, vida por las desventajas de veneno, amigos Ay, 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 ay Estaba un poco preocupado porque dije, no puede ser Eh, dije, bueno, vamos a tratar de baitearlo con un golpe al aire Eh, luego lo intercepté, funcionó Tire mi Especial 2 de nuevo Eh, perdí la última carga de veneno Por lo tanto, él perdió su ventaja de imbloqueable Entonces dije, aquí le cargo tercer poder Le vuelvo a robar una barra Eh, bueno, el poder Para conseguir dos barras de poder Y vuelvo a tirar el Especial 2 En este punto yo dije, ok, ya estoy del otro lado Ya la libramos Uf, vaya suerte tuvimos ahí Eh, bueno, entre suerte y mala suerte Mala suerte al inicio porque nos dejó dos Eh, bueno, tres cargas de Que luego las convertí en veneno Eh, y sí, aquí había un pequeño bug Eh, el enemigo había bajado a nuestro Null Justamente en este nodo Con, mmm, Absorbing Man Y esa prelucha de Absorbing Man Es, eh, Urnegro Es una de las preluchas de él Y bueno, la única que tiene Y vaya que se le pasó al, al, al Null Que yo tenía que, a bajarme Estuvo bien extraño Por eso me quedé así de que, ok, me voy a echar para atrás Y luego, de nuevo, porque está muy extraño esto Dije, no voy a hacer que se me cierre la, la aplicación o algo Eh, que se me cierre el juego Y dije, no, 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 no queremos problemas Entonces, por eso casi pierdo mi potenciador de vulnerabilidad Que al final me salvó Porque vieron que ese Null me atacó al inicio Entonces, eh, sí, estuvo un poco raro eso Pero, pues bueno, eh, ahora teníamos que bajarnos a este Null Eh, eludimos su Especial 2 al inicio sin problema Eh, como ustedes saben También estamos súper acostumbrados a bajarnos a Null sin problema Bueno, eludimos su Especial 2 Y, eh, decidí tirar Especial 2 en ese momento Porque, la verdad, no me interesaba hacer ciclo de Doom aquí Eh, me interesaba más, eh, que él solamente me tirara Especial 2 y no Especial 1 ¿Por qué? Porque el Especial 1, eh, yo sinceramente no me lo he aprendido al 100% para eludir Entonces, eh, cuando te hace el Especial 1 Como ustedes pueden ver, hay un contador gris Que está a punto de activarse Eso hace que mis, eh, golpes Bueno, mis controles sean invertidos ¿Ok? Por lo tanto, eh, se puede complicar la pelea Sin embargo, estoy muy acostumbrado a pelear con controles invertidos Eh, logramos interceptarlo Le dejamos el alto voltaje Y lo aturdimos pasivamente gracias a su habilidad Y bueno, ahora sí, chavos Eh, hoy les traigo También el video de la otra cuenta Porque, pues, no hicimos tantas peleas en la principal Y tampoco hicimos muchas en la secundaria ¿Ok? Decidí darle un poco más de peleas a mis compañeros Porque, eh, esta guerra era un poco más relax Entre comillas, eh Porque, pues, tampoco es que, ve Estemos muy bien, eh, como alianza Estamos dando muchas bajas Por lo tanto, eh, dije Bueno, vamos a darle la oportunidad a A otros, eh, compañeros Para que igual tengan un poco más de peleas Y, pues, se divierta, ¿no? Bueno, teníamos que bajarnos a ese Silver Surfer En la cuenta secundaria nos tocó llevar Rintra, eh, Nick Fury Y Antor Chumana Bueno, eh, Rintra, ustedes saben que es una preciosura de luchador Aquí me terminó golpeando Porque se acabó la ro... Eh... No es rotura Es el... El root ¿Ok? Eh, que hace que no se mueva el Rintra Y vas poniéndole roturas Y vaya que ese especial 2 hizo daño, amigos Ciento sesenta y un mil de daño Wow Increíble el daño de Rintra Uno de mis personajes favoritos místicos Y bueno, en esta pelea, chavos Eh... Decidí no utilizar prelucha Tal vez, eh, no era la mejor opción Pero vaya que sí me sirvió Eh... Decidí no utilizar prelucha de Antor Chumana aquí Porque dije, bueno, es un Dormammu Eh... Sí, en este nodo Recupera el 50% de poder de vuelta, creo Eh, tiene dispersión y todo Me puede dejar dolor Que se puede complicar Pero dije, es Antor Chumana ¿Qué tan mal me puede ir con él sin la prelucha, no? Entonces dije, ok, vamos a jugarle un poco más lento Bloquear unos cuantos golpes para conseguir temperatura Eh... Incrementar el daño de Antor Chumana Y aquí dije, ¿sabes qué? Especial 2 Ya tengo la pasiva Y listo Se murió ese Dormammu Perdimos un poquito de vida Pero nos ahorramos el utilizar la prelucha de Antor Chumana Entonces, ¿por qué la guardé? Por esta pelea, amigos No tanto por el defensor Porque el defensor, la verdad, es Super X Eh... Juggernaut no es un muy buen defensor Es más atacante Sin embargo, se beneficia del nodo global Y en este nodo se puede complicar Porque después de que el enemigo consigue 6 ventajas Se vuelve inmune a anulación A pesar de que él es inmune a anulación Pero, eh... Vean, cheques el poder que tiene de... Que está ganando Ok, entonces es especial tras especial Tras especial tras especial Y con sus imparables Se podría complicar Por lo tanto dije, ok Voy a guardar la prelucha de Antor Chumana Para esta pelea Y sí Hice bien Sabia decisión de parte mía Lo bajamos en cuestión de 24 segundos A ese Juggernaut Y ahora sí Pasemos a la siguiente pelea Una de las más importantes De las que yo tenía en esta guerra Era Hulkling También se beneficiaba El defensor del nodo global Defensivo Eh... Pero... Eh... Rintra Es casi, casi como un atacante Global ¿Por qué? Por su neutralizar Sobre todo Rintra es uno de los mejores counters Para bajarse a Hulkling En este nodo Intenté baitear el especial 2 De Hulkling aquí Pero no tiró Aquí dije, ok Ojalá sea crítico O el golpe No fue crítico Nada más le quité 81 mil de vida Nada más, ¿no? A su madre Pero bueno Si hubiera sido Eh... Daño crítico Ese especial 2 Se habría muerto ese Hulkling De un especial 2 Pero no lo fue Entonces tanqueé un especial 3 Dije, pues no pasa nada Aquí no utilicé potenciador La verdad de invulnerabilidad No lo creí necesario Eh... Me preocupó un poco Porque perdí 40% de vida Eh... Un poquito Un poquito nada más Bueno Conseguimos nuestro especial 3 Por las... Eh... La habilidad de Rintra Cada vez que haces que Una mejora falle En el enemigo Vas a conseguir acopio de poder Que incrementa tu poder Y pues sí Vuelvo a activar El... El ruteo de Rintra Eh... Cargo de nuevo Roturas Y ahora que consigue el especial 2 Vuelvo a tirarlo Eh... Se acabó la rotura de nuevo Me pasó lo mismo que con Silver Surfer No lo timeé bien Pero sinceramente Eh... A pesar de que no fue una muy buena pelea Con Rintra Eh... Bajamos a ese Hulkling Eh... Aún perdiendo 42% de vida ¿No? Pero pues es que Rintra Sinceramente es Un tanque amigos Es... Es muy buen luchador De los mejores Místicos En mi opinión Dentro del juego Incluso mejor que Doom A mi parecer Pero pues Otras personas pueden discrepar De lo que yo diga ¿No? Es válido Bueno Ahora me toca Bajar a Eh... Spider Ham El chanchito En el nodo 55 En este nodo No puedo aturdir Muy seguido Porque me deja Desorientar pasivo Que reduce mi precisión de habilidades Eh... Tiene el nodo de Eh... Que el aturdimiento Le va durando cada vez menos Cada que la aturdes Entonces dije Ok La estrategia va a ser simple Bloqueo Eh... Hago combos de 5 golpes Terminando con un golpe débil Para que la hemorragia Haga su daño Y cuando el consiga Eh... Bueno Cuando yo consiga especial 1 Tirarlo instantáneamente ¿Por qué? Para que así Vieron El chanchito No consiga ninguna carga de pocket Que eso hace que Eventualmente El empiece a eludir Te deje Desventajas de Aguijón Etcétera Etcétera Que hace que se complique la pelea Ok Entonces en términos generales Mientras tú Sepas esto Eh... Tirar el especial 1 instantáneamente Eh... Independientemente del luchador que uses La vas a tener bien Aquí cometí el pequeño error De que golpea el aire Porque pensé que lo iba a golpear Y me hizo un combo Y vean nada más Cuanta vida perdí amigos Perdí casi toda la vida De la primera vida de Nick Fury Y dije ok Eh... Pepe Aguas Ten cuidado Ten cuidado Porque se puede complicar Conseguí el especial 1 Lo vuelvo a tirar Ya tiene 3 cargas de pocket Por el gol Por el combo que me hizo Mientras yo tenía una Arriba de una barra de poder Aunque voy a tener mis cargas Que no van a permitir Que el... El chanchito eluda Entonces la verdad Estoy bien A pesar de que tengo poca vida Es la primera vida todavía De Nick Fury Eh... Estoy llevándomelo tranquilo Bien pude haber pasado A la siguiente vida Sin problema alguno Y yo creo que habría sobrevivido Sin ningún problema Pero eh... No quería arriesgar nada A pesar de que en este punto de la guerra Íbamos ganando Por bastante diferencia Eh... No quería Eh... Morir en esta cuenta Porque saben que en esta cuenta Todavía seguimos Este... Invictos Ok No hemos muerto Eh... Llevamos muy buena racha también Y pues eh... Si al final Eh... Bajamos a este chanchito Hice combo de 5 Aunque ganara cargas de pocket Ya se iba a morir Y finalizamos con ese especial 1 No fue necesario Ni siquiera llegar a la segunda vida De Nick Fury Y listo chavos Esta fue mi participación En esta guerra En las dos cuentas 9 peleitas entre las dos Eh... Les digo Llevamos una muy buena ventaja Nada más eh... Despertando era mi... Mi grupo era el único Que hacía falta para terminar Todo el mapa Eh... Llevábamos 3 bajas De las cuales 2 bajas Fueron en mi grupo Eh... Una baja por desconexión Y otra baja por una pelea Muy mal hecha Eh... En el mismo nodo O sea Fueron la misma persona 2 bajas de mi grupo Y la otra baja Eh... Se precipitaron en el grupo 1 También eh... Una pelea que no debió De haber hecho esa persona Y le hicieron para terminar Más rápido ¿No? Eh... Y felicidades para nuestro grupo 2 Que terminó con otra donut Eh... Entre el grupo 2 y 3 Están peleando Eh... Que... Que grupo es más fuerte ¿Ok? Pero esta guerra Yo creo que si ya Al grupo 3 nos mandó Al segundo lugar Y el grupo 2 Ahorita creo que Lleva el primer lugar Entre... Competitivamente hablando Dentro de la misma alianza ¿No? Eh... Que igual yo estoy a cargo Del grupo 2 Entonces Pepe siempre gana ¿No? Jejejeje Bueno Eh... Si Charles Esto ha sido todo por el video Ganamos esta guerra Nos vamos un poco tranquilos Este fin de semana Esperemos Y esta novena guerra Que se viene Se avecina ya Hasta la vuelta ya Eh... Nos toque una alianza No tan Complicada Ojalá no nos toque GT40 Porque los ánimos Todavía no están Tan altos Necesitamos otra victoria más Para yo creo Ya enfrentarnos a ellos Creo que no es momento De enfrentarnos todavía Eh... Pero lo más seguro Ya nos toque GT40 Ya ha pasado Bastante tiempo Que no nos ha Tocado en esta temporada Entonces si o si Lo más seguro Nos toque la siguiente guerra Así que pues Ni modo Hay que hacer Todo lo posible Para derrotarlos Porque eh... Igual No nos vamos a dejar Así que pues chavos Eh... Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Que tengan un excelente Domingo Y pasenla bonito Con su familia Nos vemos en el siguiente video Cuisen mucho Bye Bye